y bueno qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista multiversos bienvenidos a una nueva review de dc multiverse pero muy especial ya que esta es la primera que tenemos como patrocinador a aliexpress ya que han sido ellos los que nos han enviado esta figura y gracias a ellos vamos a poder hacer la revisión os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo vale con el código promocional para que podáis comprar esta figura me ha llegado súper rápido de decir súper súper rápidos al menos de una semana ya la tenía aquí y la verdad que es una auténtica pasada y de verdad que le tenía muchas ganas esta es la versión en rojo sabéis que tiene versión en azul que es la platinum pero esta es la regular esta es la que vais a encontrar vosotros en cualquier otro sitio así que nada muchas gracias aliexpress ahora vamos a darle caña a la revisión estamos viendo una figura que bueno pues primero es una figura muy muy grande me ha gustado mucho el tamaño la parte trasera bueno es muy bonita la caja la verdad que me ha gustado mucho aquí vemos todo lo que te viene de china es tan chino no lo entendemos pero fijaros chicos la figura muy bonita se ve con unos colores muy bonitos es verdad que me hubiera gustado un par de manos intercambiables esto logramos en en tema de accesorios que obviamente vamos a sólo ver dos cosas que siempre vienen contra las figuras de la línea pero en general es una figura muy pero que muy bonita chicos y que bueno pues creo que va a estar bastante bien el abrir y revisar lo de siempre dejar un buen like suscríos al canal de la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando recordad mis redes sociales tiktok instagram facebook no os olvidéis de mi canal de telegram de whatsapp de discord donde se pueden encontrar un montón de enlaces de compra también incluso bueno pues enlaces también con códigos ya os digo que aliexpress ahora día de hoy me va a empezar a enviar un montón de novedades de descuentos de cositas estar atentos a mis redes sociales y estar atentos a mi tiktok a mi instagram a todas las redes sociales de verdad que vamos a intentar mejorar y hacer que bueno pues saquéis también rédito vosotros no con con forma de cupones de descuento y cositas así que miran ellos diciendo así que bueno vamos a sacar a la caja vale y vamos a ver qué tal está pues aquí tenemos al bueno de azrael fuera de la caja o jean paul voli como lo queréis llamar vale la verdad que me ha sorprendido es muy muy bonita la figura no le he puesto lo que son las salas esas que tiene o las no sé cómo llamarlo pero está bastante chula ahora lo veremos en los accesorios la figura si es muy bonita se ve espectacular obviamente reutiliza gran parte del cuerpo que habíamos visto en la versión sin la armadura vale sin la versión tan potente de jean paul vali y la verdad que se ve espectacular es muy 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 bonita el color rojo me ha sorprendido bastante los puños plateados brillantes también muy muy chulo así que nada vamos a ver de cerca la figura la vamos a parar aquí pim pim y aquí lo estamos viendo y vamos a poner aquí de cerca esto estamos por aquí si podemos acercarlo ahí estamos qué bonita se ve la verdad es que sí chicos la verdad que a ver yo cuando lo anunciaron fue de las figuras que más ilusión me ha hecho que anuncien es verdad que quiero la versión azul también pero es que me encanta el diseño de este jean paul vali el rostro es una pasada fijaros en los detalles de pintura fijaros en los detalles del logo vale del murciélago y bueno se ve bastante bonita fijaros ahí ya os digo es que tiene como un brillo aquí en la cámara no se ve tanto pero en persona así que se puede ver una especie de brillo metálico bastante chulo en toda la parte roja de de la armadura se ve muy bonito también han mejorado mucho el color de me acuerdo de lo que es la parte dorada recuerdo que tenía que pintar la anterior versión porque estaba muy mate y aquí sí que han dado un color mucho más brillante me alegro mucho que hayan hecho esto vale la verdad que la figura se ve mucho mejor que su antecesora así que estoy bastante contento al respecto con esto vale ya le he puesto casi todas las alas estas traseras como accesorios y bueno fijaos cómo se ve espectacular es de un material plástico duro y muy muy ligero menos mal porque si no sería casi imposible que se quedara de pie vamos a ver cómo se engancha ahí veis los dos agujeros y aquí el enganche pues simplemente lo ponéis aquí y lo claváis entra súper bien sin problemas y la verdad que se ve muy pero que muy bien ya cuando la tienes completa ahora eso sí tenéis que tener cuidado de posarlo ya os digo que sí que es verdad que pesa muy poquito pero pesa y hace que tengas que poner un poquito hacia adelante la figura para que haga contrapeso pero muy muy bien el detalle me ha gustado mucho fijaros que se ve espectacular la figura y como siempre la figura viene con su trading card a ra del batman armor que está muy bonito la historia aquí de jean paul vali y luego aquí tendríamos bueno pues la base para poder ponerlo que en esta ocasión yo creo que sí que va a ser muy necesaria ponérsela si no queréis que se os esté cayendo cada dos por tres yo creo vamos habría que mirarlo la resistencia y tendría que haber yo tiempo sobre puesta en mi colección para ver si se cae o no pero la sensación que me da es esa no que con esto va a estar mucho más segura momento articulaciones que tal se mueve este jean paul vali vamos a ver hacia arriba qué tal mira bueno pues va a mirar muy bien hacia abajo espectacularmente bien lateral como siempre bastante bien se mueve muy bien hacia los lados también se mueve muy bien no se me gusta me gusta mucho vamos a ver el brazo qué tal sube sin problemas 90 grados giro en el hombro giro en el bíceps también lo tiene tenemos doble articulación de codo bastante buena para todo lo aparatoso que es la figura luego tendríamos giro en el puño vale aquí sí que es verdad que podrían haber puesto el el peg o el ball join no sé si a lo mejor plateado no sé qué opináis vosotros a ver no es algo que moleste mucho pero si llama la atención lo que hay este dorado y sólo el puño esté en platea me hubiera gustado todo plateado aunque con la pintura seguramente se despintaría y por eso lo han hecho pero bueno luego tendríamos aquí la parte de la mariposa vale que va a mover hacia adelante y hacia atrás bastante bien luego tendríamos vamos a ver en la parte del crunch hacia adelante hacia adelante va a ir no está mal no está mal y hacia atrás pues yo creo que como siempre va a ir mejor siempre tirando de la parte inferior de la articulación o sea que bueno si yo creo que está muy muy bien se mueve muy muy bien en esta parte luego tendríamos articulación pues esto que puedes mover hacia todos lados cuidado aquí que él ha liado con tanto movimiento y mira lo que he hecho con el plástico chicos ahora sí se ha llegado a poner por encima lo que es la pierna de el calzón y la hemos liado pero bueno se mueve y no hay ningún problema pues me encanta esta figura de verdad me parece una pasada de lo mejor que ha hecho el tío todo en mucho tiempo abrimos las piernas muy muy bien apertura muy buena hacia adelante espectacular también se mueve muy muy bien bueno me está sorprendiendo mucho no recuerda que fuera tan buena la articulación de esta figura se mueve muy bien hacia atrás también y el lateral bueno movimiento aquí arriba un poquito sí que tiene sí que tiene más de lo que normalmente está el tío todo acostumbrado a darnos hacia abajo el pie muy bien hacia arriba muy bien la punta del pie espectacular también giro hacia un lado giro hacia el otro también bastante bien y bueno la figura se mueve espectacularmente bien me ha gustado muchísimo vale chicos pues aquí tenemos a la figura vamos a medirla con unos 19,3 centímetros de alto podríamos decir que es la figura más alta de Jean Paul Ballet dentro de la línea creo que fijaros lo que os digo es de las figuras y personajes que mejor están hechos vale todas las versiones es que me encantan todas las versiones en cuanto al esculpido es brutal en cuanto al pintado esta esta se lleva la palma la primera es una auténtica maravilla de figura de Brasil la podéis conseguir creo que es de lo mejor que ha hecho el tío todo en la historia o sea es impresionante ahí se sacó todo vamos esta figura para mí es que es espectacular luego tendríamos esta que sí que es verdad que es muy bonita vale el azul pero bueno pues sí que la pintura bueno pues se le podría dar unos cuantos retoques yo de hecho se los he dado le he pintado las uñas le he pintado ciertos puntitos aquí también que esto también lo haré con plateado que quedan bastante bien no sé la he dado unos retoques también la ha pintado un poco también esta parte no que parezca un poquito más metálica vale no llega al punto fijaros la diferencia no vamos a verlo un momento para que lo veáis un poquito más de cerca esa diferencia y cómo es el reutilizado del cuerpo porque sí que está está ahí se ve no fijaros como si es prácticamente lo mismo cambia la parte de arriba así que se lo han cambiado pero fijaros en la pintura o el color que tiene una y otra no es mucho más mate esta versión la versión azul pese a que incluso le ha dado un toque de pintura para que un poco más metalizado que ahora sí que lo tiene un poco más metalizado pero cuando me llegó era bastante más pobre no pero en este sentido aquí es muchísimo muchísimo más brillante con lo cual estamos ante una mejora para mi gusto en este aspecto y aquí la tendríamos frente a dos figuras por un lado a la derecha tendríamos al kaiju número 8 de sh figuarts y a la izquierda tendríamos a aloy de spin master también ambas dos escalas en escala 1 12 perdón ambas dos en escala 1 12 arturo habla bien pues vamos allá con las conclusiones finales de esta figura de adrael armor que me ha parecido maravilla chicos le tenía muchísimas granas y es una figura que no ha estraudado para nada muy bien el molde muy bien las articulaciones lo único que le va a restar la nota final va a ser el tema de los accesorios me hubiera gustado que viniera con esas dos manos que ya estaban simplemente a repintar las ponerlas de ese color plateado vale y poner puños cerrados y manos abiertas hubiera sido el puntazo y creo que debería haber sido así no sé si en un futuro el tío tot lo sacará en un pack como nos ha hecho con la figura de el pain grande este de casa de un pack que viene con los puños cerrados y la figura individual venía sólo con las manos abiertas y es algo que me repatea que hagan pero bueno veremos qué pasa al final la nota que le voy a dar es de un 9 muy 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 buena figura joel tío tot macho de verdad cuando quiere hace las cosas bien y con este personaje parece que tiene un idilio no tiene algo con este personaje que hace que digas que esto está muy muy bien no que qué bonita que bien está hecha y como luce así que nada muchísimas gracias aliexpress de nuevo por habernos patrocinado en esta en esta ocasión en esta revisión muchísimas gracias tenéis el enlace en la descripción del vídeo ya sabéis que en aliexpress vas a poder encontrar un montón de figuras de acción casi todos mis enlaces de telegram son de allí así que el apoyo que me deis pues va a hacer que estas cosas pasen vale o sea todo esto que esto es gracias a vosotros desde luego que lleguen estas oportunidades muchas gracias a a mi a mi contacto con aliexpress por haber tenido tanta paciencia conmigo porque es una cosa no es tan fácil y muchísimas gracias a todos de verdad por seguirme dejar un buen like suscribirse al canal darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando recordad mis redes sociales tiktok instagram facebook no os olvidéis de mi canal de telegram de whatsapp de discord los a miembros muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo y nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista multiversos hasta la vista coleccionista como si nos vemos en un próximo vídeo del canal de dialogue como si nos vemos en un próximo vídeo del canal de siegadero